Que desde el principio tenían que venir a noquear así, así hacía aquí a Montería con una gran campeona. Sí, ya es que le comenté ayer, antier, que me entrevistó. El plan aquí era dejar todo en el ring. Veníamos a todo o nada, porque aquí en la casa ajena, te digo, siempre se impone la localía a veces. Así que tenemos que hacer una pelea de nocaut. Buscar lo del primer round, trabajar listos e inteligentes, como se va acomodando la pelea round tras round. Bendito Dios, se dieron las cosas. Tenemos dos meses que no vemos a nuestras familias, todos sacrificios tienen su recompensa. Este triunfo es para México, para todo Gómez Palacio de Durango. Vimos que estaba trabajando el golpe abajo, ella nos dijo que tú le dijiste, vamos a trabajar el golpe abajo, porque sabíamos que la colombiana entró con lo suyo también. Fueron dos a round, ahí parejos, parejos. Sí, 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 lo que sea, Palmera es una boxeira muy fuerte. Sabemos que ella va al choque, su plena ya es el choque, ella no tiene muchas cualidades de boxeo, pero es fuerte, es aguerrida. Entonces lo que tenemos que hacer es trabajarla al cuerpo, ablandarla poquito y de repente cambiársela por arriba, lo que se hizo y buscarla abajo, porque abajo nadie aguanta. Y sobre todo yo miré que los ganchos de izquierda no se los tapa, pues baja mucho su guardia. Tira una mano y baja la otra, tira la otra y baja la otra. Ahí fue la clave. Ahí fue donde buscamos agarrarla, pegarle abajo para que luego bajaran más las manos y arriba. Eso es lo que estaba corrigiendo. Sí, 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 es lo que estamos trabajando round tras round. O sea que tú pasas un plan de trabajo en la preparación, pero aquí en el ring, aquí round tras round se corrigen las cosas. Muchas gracias, ahí felicitaciones. Gracias, un abrazo, Dios los bendiga. Gracias que sí. Gracias.